También en el Cofito de los Signos, dice, hay muchas personas, p. 663, hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo en ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Ahora te pregunto, y esto es nuestro primer argumento para defender que la ley dominical es el cierre del tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Ahora te pregunto, dice aquí, cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente en referencia a la ley dominical, al día verdadero. Ahora, te pregunto a ti, si tú eres adventista del séptimo día, te pregunto, ¿tú necesitas luz sobre el estado del verdadero día de reposo? Tú y yo necesitamos luz sobre ese asunto, sabemos, no sabemos claramente si el domingo es o por qué el domingo no es el verdadero día de adoración. ¿Necesitamos eso? Claro que no. Pero la ley dominical aquí tiene esa función. No es cierto, dice, el decreto no será impuesto cuando el pueblo está en ciegas, a ciegas, cada cual tendrá luz, la luz necesaria para tomar una resolución consciente. ¿Qué luz necesitamos tú y yo para tomar la decisión guardar el sábado o no guardar el sábado? Él quien es adventista del séptimo día se ha bautizado a esa luz. Por eso él se llama adventista del séptimo día. Por eso él se bautizó, por eso él entró en esa iglesia. Esa luz le ha sido entregada al momento del bautismo. Esa luz es algo que nos forma como pueblo. Esa ley, querido hermano, no es una ley que nosotros necesitamos. No es destinada para quebrar esa roca que nosotros tenemos en nuestros corazones. No es para nosotros esa ley. Esa ley es para los otros que no saben. Pero nosotros hoy en día, en nuestra iglesia, queremos ver esa ley para que nosotros iniciemos los procesos de cambio en nuestras vidas. Para que sí, ahí vamos al campo. Para que ahí sí realmente nos servimos con todo corazón al Señor. Para que ahí, en este momento, sí, nosotros vamos a hacer las cosas que sabemos que deberíamos hacer ahora. Porque queremos ver esa señal. Queremos ver esto para ser convencidos que realmente vivimos en el tiempo del fin. Queridos hermanos, qué horroroso será el engaño para aquellos que se aferran a esa creencia. Porque esa luz aquí, a través de la ley dominical, será destinada, es destinada para los otros. Qué triste para Dios ver que hay un pueblo que tiene esa luz y no obstante piensa que necesita esperar que reciba esa luz otra vez. Dios no tiene destinada la ley dominical para el pueblo ocentista. Y si nosotros vemos este momento del aspecto divino, del aspecto de que Dios hace todo bien para la humanidad, entonces nosotros podemos tal vez cambiar un poco nuestro concepto sobre la ley dominical. No es algo que no nos interesa. No es algo que va a pasar y es interesante ver y entonces sabemos en qué modo. No es una señal, queridos hermanos, esto es un momento enorme, es una culminación, es la última, es la última posibilidad para todo el mundo. Y nosotros pensamos que nosotros necesitamos este momento. Estamos esperando que esto aconseja para que nosotros podamos realmente hacer los cambios en nuestras vidas. Queridos hermanos, qué horrible es esa enseñanza que está en nuestros medios.